La sección de Deporte Zona 5, la cara de Federico cuando vio... ¡Ey, ey! ¿Te estás en cámara? ¡Ey, ey! ¡Saludos a todos, Miki Herrero! Un placer, como siempre, tenerlo de invitado especial sorpresa en este segmento. Deporte Zona 5 es traído a ustedes por seguro múltiple. Imagínate si no los tuviera. Bueno, vamos. Pero déjame decirte por qué está Miki aquí. Y para que sepan los amigos, Radio Escucha. Digo, una postura a la radio. ¡Eseñále, enseñálelo! La camiseta del Colegio San José. Venimos acá, estamos en Aguadilla, para un torneo de golf, para recaudar fondos para entidades benéficas acá en el oeste. Ah, bueno. Y ahí hay gente, ¿no? Sí, mira quién llegó ahí. Y como tú sabes muy bien, tu santo padre, tu santo padre jugaba golf y tenía un grupo de él y tres amigos. Eladio Pérez, que no está aquí, pero es capaz de aparecerse por ahí. No, no llega aquí. Ángel Rodríguez Chapote, que es ese que está allá atrás. Y tu tío de corazón, Miki Herrero. Ellas eran esos cuatro. Yo he tenido el honor de sustituir a tu padre en ese foursome, sin ningún talento deportivo, como si tenía tu padre. Pero lo pasamos bien y estamos los cuatro y nos pusimos la camiseta del Colegio San José. Así que estaremos pensando, pasándola bien. Pero ellos estarán todo el tiempo comparando lo malo que yo juego, comparado con lo bueno que jugaba Fico cuando jugaba con nosotros. El Chapote lo resumió ayer. El foursome bajó de estatura y subió de handicap. Pero nada, con esa introducción, la media hora es tuya. Bueno, aquí vamos. Los gigantes de Carolina, nuevos monarcas del baloncesto superior nacional. Cuatro a uno, se acabó en cinco juegos. No dejaron que los vaqueros ganaran en su casa. Increíble. O sea, corrígeme. Corrígeme. Los vaqueros alguna vez en la serie regular perdieron dos juegos corridos en la... Yo creo que no. Tres, estoy seguro. Yo creo que dos, sí. Yo creo que dos, sí. Pero tres corridos en la serie regular, yo lo duro. No, no. Pero, o sea, lo que hicieron estuvo increíble. Primer campeonato de los gigantes de Carolina en su historia. En el 2008 fue la última vez que llegaron a la final. Entonces fueron los piratas. No, no, con los piratas feministas. Fueron los criollos de Cagua. Sí, fue con Cagua. Los criollos de Cagua que entonces le ganaron. Para quedarse campeones. Así que después de muchos, muchos, muchos años, una nueva administración llevó a Carolina a la cima del baloncesto superior nacional. ¿Cuál es tu análisis de qué fue lo que hizo Carolina para romper con todos los preanálisis? O sea, yo creo que no había nadie cuando empezó la temporada que hubiera puesto a Carolina como posible campeón. Es más, yo creo que ni el propio Filiberto, que jugó de corazón. Mira, aquí nos corrían. Cagua fue en el 2006 y es cierto. Yo era gobernador y tengo por ahí una foto de yo en Fortaleza celebrando con los criollos de Cagua. Cagua y Filiberto estaba en el equipo. Eso nos pone aquí Rafael. Pero dale, ¿cuál es tu análisis de qué fue lo que de verdad? No me acuerdo entonces quién fue en el 2008. Yo no me acuerdo quién fue en el 2008. Mira. Pero él no fue Cagua porque Filiberto en el 2008 estaba con ellos. Y cuando Cagua gana, Filiberto estaba con Cagua. Era un nene. Yo le envié la foto. No, pero en el 2008 estaba Filiberto en ese equipo de... De Carolina. De Carolina. Por eso cuando Caguas gana, cuando Caguas gana, Filiberto está en Cagua. Ah, ok. Ahora entiendo. Sí, Filiberto está en Cagua. Empre salió mejor. Sí. Ah, mira. Aquí lo que nos dicen es que en ese momento, después Caguas se mudó a Carolina. Exacto. Ok, ok. Mira, ok. Mano, yo... Hay muchos factores. Yo creo que eso... El hecho de que... No sé si estás de acuerdo que yo veía que Carolina lo quería más. Sí. Carolina lo quería más. Y se veía en la cancha la manera que peleaban cada... Cada balón en el piso. La manera que peleaban en cada posesión. Yo creo que... Fue eso. Carolina lo quería más. Carolina quería ese primer campeonato para... Para su equipo. Para su municipio. Y así quedó demostrado en la cancha. Creo que el mejor juego de los dos equipos fue el juego cuatro. El juego en Carolina que se acabó 81-75. Y, honestamente, que coger pelas de 20 puntos dos veces en tu casa... Está fuerte. Está fuerte. Y salieron a relucir también. Se vieron... Le pusimos la luz a muchos problemas que tiene Bayamón. Abunda, abunda, abunda. Lo de Benito. Vamos a hablar claro. Lo de Benito. El hecho de que... No le dio los minutos que yo considero que tenía que jugar Benito. Los ajustes que hizo en ese juego cuatro. Empezar con Joe en Villegas. Marvin Jones. No los entendí, honestamente. No los entendí en ese juego. Marvin Jones y Villegas terminaron con cero puntos. Se fueron de coca y fueron iniciadores. No entendí alguno de los ajustes que hizo Bayamón. Pero, nuevamente, eso tal vez tiene que ver con buscando una reacción. Buscando una respuesta. Buscando que algo se pegue a la pared contra un equipo que le estaba saliendo todo en ese momento. Y eso, pues, ha quedado demostrado. ¿Qué nos puedes decir de los jugadores claves de Carolina? Scott, que se llevó el MVP. Mike Scott. Mike Scott. 24.6 puntos por juego. 7.6 rebotes por juego. Y, en promedio, 3 triples por juego. Eso fue lo que promedió Mike Scott en la final. Merecido MVP. Creo que George Condit fue nuevamente fundamental en las aspiraciones. Yo siempre mencionaba que George Condit hace el trabajo sucio y lo hace callado. Pero hubo un juego en específico. Ese juego, el juego 3, que George Condit estaba pidiendo la bola, atacaba a Dulítel, atacaba a quien se le pusiera al frente los bloqueos. George Condit me impresionó mucho. Tuvo doble doble. Hizo el trabajo sucio. Y merecido. Si fueras a hacer una comparación de George Condit ahora y George Condit hace un año, ¿qué por ciento de crecimiento como baloncelista le daría? Todo. O sea, la diferencia es abismal. La diferencia es impresionante. Y esa es la confianza que le da Carlos González en el juego. Y creo que se nota el trabajo que han hecho Carlos y Leopardi con George Condit. La confianza y el compañerismo. El dúo que hace contra Montwaters. Qué bueno que se vio. Qué bueno. Y yo creo que favorece mucho a Puerto Rico que estén todo el tiempo juntos con los gigantes de Carolina. Ahora lo vamos a ver con la selección nacional. Miki, ¿puedes añadir algo? Parece un estatu ahí. ¿Cuál es el estatu? Parece un deseguridad. Estoy tomando nota. Mira, tú decías que jugaron de corazón. Yo no sé si en Puerto Rico llevan la estadística de cuántos jugadores son del pueblo del que están jugando. Eso no se lleva. Pero habían cuatro. Del barrio. O sea, cuatro. Dos que fueron clave. Que los dos son el mismo apellido. Antorcha. Cruz. Y Jesús Cruz. Son de allí. Digo. Lo que pasa es que tienes a Filiberto. Tienes a Filiberto que jugó pocos minutos pero dio. Y Bimbo que no jugó pero estaba en ese banco. Básicamente casi como de assistant coach. Y yo creo que se hace una gran diferencia. O sea, tú tener de 12 jugadores, cuatro. Que son del pueblo. Y que son del pueblo y lo quieren. Chacho, eso tiene que contagiar a los demás jugadores. Sí, sin duda. Y Fili y Bimbo estuvieron en el rol de casi padrino. O sea, sin duda. Pero lo interesante de este equipo es que, por ejemplo, había un. En el último juego. En el último juego se acabó la primera mitad y Tremont lo que había metido era tres puntos. Y estaban ganando. Porque si tú te das el lujo de que tu superestrella nada más tiene que meter tres puntos en una primera mitad para estar arriba por, creo que era en ese caso, por 11 puntos o 12 puntos. Bello y precioso. En ese equipo, la antorcha no venía jugando bien, aparecía Jesús Cruz. No venían ninguno de los dos. Mike Scott, Conde y Tremont estaban imparables. Tenían esa flexibilidad de tener jugadores viniendo del banco o apareciera, de repente se prendió la antorcha y te mete tres triples corridos. Tenían esa habilidad de cambiar el juego por completo. Y Bayamón no tuvo respuesta. No tuvo respuesta a los gigantes de Carolina. Ahora te voy a hacer una pregunta no esperada ni anticipada. ¿Y cómo fue para ti la experiencia de estar en la antesala, en el mediotiempo y en el cierre de toda esa serie final por Telemundo? Pues mira, cool. Estuvo bien. No estamos acostumbrados. Estuvo muy interesante. Creo que estar en la tarima brava, estar tan cerca de la acción, siempre más cerca de la fanaticada de la acción. No estoy acostumbrado a eso. Generalmente estoy en la cancha con los jugadores, con los coaches. No, pero estar en las afueras de los coliseos se acerca un poquito más a los fanáticos, a escuchar sus quejas, a escuchar su felicidad, su energía, su tristeza cuando pierden. Y eso se disfruta. El calentón. Eso te iba a decir. El calentón dentro de la cancha. El calor que hacían Carolina, damas y caballeros. Ay, Dios mío. Pero yo fui a dos juegos que Carolina le ganó a Quebradilla precisamente con Miki y la experiencia es única. Describe un poco a la gente, de verdad, qué es lo que pasa en esa cancha. Es que es difícil de explicar porque esa cancha, yo creo que las canchas más pequeñas, no sé si estás de acuerdo conmigo, del BCN generalmente, la Guillermo Angulo, Carolina, el Arkelio de San Germán y el Metz Pavilion de Guaynabo. Podemos decir que esas son como las más pequeñas. Es posible. Fajardo es pequeña, pero no se mete tanta gente. Por eso no los iba a mencionar, pero ya que tú lo mencionas, está bien. Creo que eso es. Pero la Guillermo Angulo tiene algo especial porque todo el mundo está ahí. Todo el mundo está metido ahí. Es como que se metieron dos mil personas más de lo que se supone. Yo me siento así cada vez que el Guillermo Angulo está lleno. Añádele la música. No te escuché, perdón. Tu análisis, hay que escucharlo. Repite. No, hombre. Acá habla ahora. El espectáculo en Carolina es el mejor de la liga. El choque monta en el juego durante el juego y después. En la nieve este, no se calla la boca. Eso está en juego y mete a los públicos en juego. Sí, sin duda. Y corre y brinca. Aunque, ok, déjame acabar lo que estaba diciendo. La música está alta, siempre reggaetón, siempre hay celebridades todo el tiempo. La gente está metida en el juego. Aniel no se calla la boca, como dice Miki. Y hace su trabajo bien, no lo estoy criticando. No lo digo de mala manera, sino que hace su trabajo. La fanaticada. Viene Carolina, viene y grita y lo que sea. Ahora. Hay que repensar la lógica en esa cancha. Porque lo que pasó con Owen Pérez no puede pasar. No puede ser, lo siento, pero hay que buscar la manera de que el equipo visitante entre por otra parte. A los camerinos, los gigantes por otra parte y tal vez los árbitros por el medio. Pero no puede ser que todo el mundo entre por esa misma puerta después de jugar un juego. Además de que tienes a los fanáticos ahí mismo, tiene que ver en manera de logísticamente cambiar la entrada y salida de los jugadores. Porque para que no se den este tipo de cosas que se dieron. Que eso es otro tema que estoy seguro que me vas a preguntar. No me gustó la doble vara de las sanciones. Muy bien, bueno. Y esto nos sirve de puente y de transición porque no pasaron 24 horas y ya tenemos dos noticias. Una, que Alvarado no va a jugar. Que tú me pediste, tú me pediste algo que no estuviese hablando más nadie en cuanto a la final, ¿verdad? Bueno, y ahora seguimos de baloncesto y rompió la noticia ayer. Que no le dieron permiso a Alvarado para jugar en el Mundial y ya tenemos la preselección de los 14 para el Mundial. Danos tu reacción a la combinación de noticias. ¿Fue en este podcast que dijimos que no nos adelantáramos? Es posible. ¿Verdad? ¿Te acuerdas? Que tú y yo dijimos suave, no nos adelantemos. Pues aquí está, una lesión en la tibia derecha que sufrió Alvarado en el pasado cierre de temporada de la NBA. Pues va a impedir que esté con el equipo de Puerto Rico en la Copa del Mundo. Mientras tenemos malas noticias por parte de Alvarado, una muy buena noticia. La inclusión de John Holland a la selección nacional. La última vez que participó John Holland con la selección nacional fue en el 2019. Así que yo creo que por una mala tenemos una buena. ¿Y qué nos puede decir? Lo primero que no me gusta. ¿Por qué 14? Porque no nos podemos llevar, yo sé que los costos y eso, pero 20 por lo menos. 20, darle la oportunidad. Tenemos las ventanas a la vuelta de la esquina. Darle la oportunidad a un núcleo más alto para que se aclimen con el sistema de Nelson. A que se aclimen con las combinaciones de Tremont y Condit. Añadir uno más. Yo creo que se puede abrir la brecha un poquito más a 14. De repente un corte de dos nada más para saber quién va a estar en la Copa del Mundo. Pues no me gusta tanto, pero se entiende. Ok, la primera vez que los vamos a ver va a ser el viernes que viene, que es el fogueo contra la República Dominicana. ¿Qué otro fogueo vamos a tener? Mira, el 4 de agosto, como tú lo mencionaste, contra Dominicana en el Choliceo. El día después salen a las 7 de la mañana para Las Vegas. Y van a foguear contra Estados Unidos el 7 de agosto. Después de ese sorteo, de ese fogueo, perdón, se van para Europa. Y enfrentan el 13 de agosto a Italia. 15 de agosto a Serbia. Serbia es rival de la primera fase de Puerto Rico. Está en el mismo grupo, así que gran elección. Después, 19 de agosto a Lituania. Y el 20 de agosto, de agosto, frente a Letonia. Esos son los fogueos anunciados hasta el momento que tiene Puerto Rico. Me gusta la combinación. Rivales directos. Siempre un rival fuerte dominicana. Pero tenemos Estados Unidos, Italia, Serbia, Lituania, Letonia. Muy buena selección de amistosos para Puerto Rico. Me preocupa el calendario para Tremont, para Condit, para los que vienen de Bayamón. Está complicado. Pero es el PSN, la liga más dura del verano. O sea, de estos 14, tenemos 3 que estuvieron cogiendo palos y dando palos hasta el miércoles. O sea, Condit, Condit. Tienes Tremont, tienes Steven Thompson, tienes Ismael Rodríguez. Ah, verdad, verdad, Thompson. Sí, verdad. Sí. Tienes 4 y 2 del cuadro regular. En teoría, Tremont y Condit. A veces Romero empieza, a veces no. Pero tienes 2 del cuadro regular que estuvieron cogiendo y dando palos hasta el miércoles. Eso es fuerte. Pero honestamente, me gusta que en el listado tenemos combo guards. Tenemos varias combinaciones interesantes de los mismos jugadores que pueden jugar posiciones, varias posiciones. Así que creo que estamos bien. Me gusta este equipito. Me hubiese gustado en la preselección, damas y caballeros, tener más jugadores para que empiecen a ambientarse a todo lo demás. Pero, pues, no se pudo. Seguimos. Bueno. Para que sepan, como siempre, la Copa del Mundo empieza el 25 de agosto. Nuestro primer juego es el 26. Frente a Sudán del Sur. El 28 de agosto, frente a Serbia. El 30 de agosto, frente a China. Los primeros dos de cada grupo adelantan a la segunda ronda que se juega el 1 y 3 de septiembre. Ahí es que si adelantamos, podemos tener un cruce con República Dominicana. Oye, y nosotros no tenemos al varado, pero Serbia anunció que no va a tener al Joker. No va a tener al Jokic, pero ayer hubo un video de Dominicana que Carl Anthony Towns va a estar con Dominicana en la Copa del Mundo. Así que se pone interesante esto. Para que sepan, después de la segunda ronda, cuartos de final, el 5 y 6 de septiembre. Semifinal es el 8 de septiembre. La final el 10 de septiembre. Eso es la Copa del Mundo. Los horarios están un poquito... Ajá. Porque, pues, por la localización, pero ahí vamos a estar guapa deporte. Va a transmitir la gran parte de esa Copa del Mundo. Bueno, nos quedan cinco minutitos. ¿Qué más tiene de deporte? Cinco minutitos. Hay que aprovechar la oportunidad. Espero que Luis Vega Ramos se encuentre bien, que haga su aparición ya mismo. No sé si ya la hizo. No he visto nada. Pero ahí viaja el bajo niña. Ah, bueno, es verdad. Los Yankees de Nueva York se encuentran en la quinta posición del este de la Americana, con 54 y 48. Boston está cuarto, con 55 y 47. Eso siempre hay que resaltarlo. No solo porque Boston, ¿verdad? No me molesta, pero después que los Yankees estén abajo, siempre es bueno. Mira. Hay que hablarlo de Quique. Quique se fue de Boston. Regresa a un equipo con quien fue campeón y tuvo una gran temporada, los Dodgers de Los Ángeles. No entendí ese cambio, pero... Bueno, yo tengo un íntimo amigo. ¿Me necesitaban ustedes ese pitcher? Bueno, eso es lo que voy. Yo tengo un íntimo amigo que, de verdad, es más fanático de Boston que yo. Y sí, y él me dijo, mira, Quique no estaba teniendo una buena temporada, y eso hay que reconocerlo. Pero me dice, lo que pasa es que Boston hace los cambios para salir de un jugador, pero no trae a nadie que de verdad necesite. Así que, pues tú sabes, está ahí complicado. No, no. O sea, tu carrera profesional corre un riesgo cada vez que tú criticas a los Yankees, porque hay fanáticos de Yankees en Puerto Rico que se acabó. Yo sé, pero... Oye, a uno le gustan las cosas y hay otras cosas que no le gustan. Mira, mira, aquí llegó. Mira. Es que lo mencionamos muchas veces y él llega, le es como Beetlejuice. Pero nada, ¿alguna otra pregunta que me quieras hacer? No, no. ¿Cuándo te juntas? ¿Cuándo te juntas? ¿Cuándo te juntas a este forzón? Yo me salgo, si tú vienes. Vamos a ver, hace tiempo. Bueno, nos jugó desde el torneo de 5-15. Que tú no quisiste ir. Que yo no pude ir. Ok, son cosas diferentes. Yo no pude ir, por razones que todos se imaginan. Ahí, cumpliendo con mi obligación. Yo tengo que ir a buscar la camisa, que ahora tengo. Y el paso. Bueno. Verdad. Pues nada, gracias a ustedes. Que la pasen bien. No la hagas pasar tan bien, creo. Que me lo bendiga. Ustedes, qué bueno verte, chapote, siempre. No te junten mucho, porque tú eres, yo creo, bueno. Dejo más decente ese. ¿Quién sabía lo que vas a decir? Ya lo dije. ¿Quién sabía lo que vas a decir? Ya lo dije. Nada, gracias a ustedes. Que la pasen bien. Buen fin de semana a todos. Esta sección fue traída por Seguros Múltiples. A la hora de renovar el Malbete, selección a los en el formulario. Muy bien, cuídate, Fede. Gracias a ellos. Nos vemos.